Música Solo un momento Jesús, contigo quiero estar Solo un momento a tu lado, y será mi eternidad No habrá un mañana jamás, que a tu lado me pueda preocupar Solo tú, solo tú, y nadie más Perdonas los pecados, y salvas por la eternidad Solo tú, solo tú, y nadie más Perdonas los pecados, y salvas por la eternidad Solo tú Sin precio alguno me estupaste, soy culpa por ti Llegaste tu trono, me sentiste, acá en tu vida por mí Con amor sin igual, me amas tú, no puedo entender Solo sé que a tu lado, mi eternidad, yo te interés Solo tú, solo tú, y nadie más Perdonas los pecados, y salvas por la eternidad Solo tú, solo tú, y nadie más Perdónas los pecados, y salvas por la eternidad Solo tú Solo tú, solo tú, y nadie más Perdonas los pecados, y salvas por la eternidad Perdonas los pecados, y salvas por la eternidad Solo tú, solo tú, y nadie más Amén, amén Amén